Dos hombres ingresaron armados a una panadería del barrio Conciliación y se robaron 14.650 pesos. Rápidamente la policía ubicó a los autores cuando fugaban y logró recuperar un morral que tenía un arma de fuego calibre 22 y un monedero con documentos, un celular y el dinero robado. ¡Con la mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Bajate! Además, en el techo de una de las viviendas se encontró un arma de fuego tipo casera con un proyectil. Los detenidos de 19 y 20 años sin antecedentes penales fueron condenados como autores de un delito de rapiña a la pena de 22 meses de prisión.